La Ciudad Condal acogió a inicios de esta semana la gala anual que organiza la Liga para premiar a los mejores exponentes de su temporada, en este caso la de 2014-2015. Los máximos galardones fueron a manos precisamente de los miembros del Barcelona. El argentino Leo Messi se alzó con el trofeo al mejor delantero y mejor jugador del año. El chileno Claudio Bravo recibió la máxima distinción entre los porteros, Luis Enrique entre los entrenadores y el brasileño Neymar como mejor jugador americano. Para completar la velada de agasajos para los azulgranas, seis de sus jugadores fueron seleccionados en el once ideal. El Barcelona ganó la mayoría de los premios incluyendo mejor portero para Claudio Bravo y mejor delantero para Lionel Messi, quien también ganó el premio al jugador del año. Estoy feliz por estar una vez más dentro de los tres, por ir a una nueva gala. Me hizo gustado estar con Ney como que estoy y estoy feliz. Me hizo gustado este Luis también porque se lo merecía después del año que hizo. Pero bueno, tampoco he quitado el mérito a Cristiano que también lo merecía. Así que iremos a disfrutar como lo hicimos cada vez que me tocó estar. Neymar Junior ganó el premio al mejor jugador de América. Se parece justo, creo que todos los dominados, bueno, que trabajaron bien y bueno, creo que el Barça podía tener más, podía tener más y confío en mi equipo. Por su parte, el Real Madrid recibió los premios al mejor defensa para Sergio Ramos, mejor mediocampista para James Rodríguez y jugador cinco estrellas de la afición para Cristiano Ronaldo por votación de sus seguidores. El premio al mejor jugador de África fue para Sofian Fegouli, quien juega para el Valencia CF. CCTV en Español.